Vamos con la previa de la última jornada de Liga Regular del Eboro, Movistar Estudiantes, Unicaja Banco Viedo. ¿Cómo llega el equipo? ¿Cómo ha sido la semana de entrenamiento? El equipo está muy centrado en el objetivo de seguir creciendo, de trabajar. Estamos perfilando detalles de cosas que creemos que nos van a ayudar a poder competir mejor en los partidos. Ese es el trabajo que estamos haciendo, teniendo en mente que es uno de los equipos que ha hecho muy buena temporada, que nos va a exigir mucho y jugando en nuestra casa, y esta sí que es nuestra casa, pues bueno, esperamos que sea un partido muy duro porque ellos se juegan para clasificarse, bueno, para tener una mejor opción en el cruce y nosotros para llegar con confianza al playoff. Sobre esta casa, sobre el Movistar Academy Magaños, te quería preguntar, ¿te hace un puntito ilusión tener partido oficial aquí, en donde entrenáis además? Yo creo que al vestuario le hace mucha ilusión jugar en nuestra casa, ¿no? Creo que el sentir de todos es, bueno, pues aquí estamos cómodos, aquí es donde entrenamos, aquí es donde pasamos la mayor parte de los días, y entonces, bueno, pues es una situación, y creo que además, bueno, como sitio, es un sitio donde nos sentimos muy cómodos, y esperamos que nuestra afición, pues también pueda disfrutar como vamos a disfrutar nosotros en el campo. ¿De el Oviedo, qué destacarías? Aparte de un equipo con mucha experiencia, entrenado por un entrenador que conoce muy bien la LEP. Bueno, yo creo que, primero, Nacho es un entrenador que conoce muy bien la competición, creo que ha hecho un trabajo magnífico a pesar de las entradas y salidas de jugadores, sobre todo de alguno importante en los esquemas iniciales que tenían ellos del planteamiento de temporada, y luego es un equipo que juega muy serio, que juega muy físico, que tiene muy claro dónde están sus ventajas, dónde poner el balón, y además que, bueno, creo que es uno de los equipos más peligrosos en el rebote ofensivo, entonces nos va a exigir mucho en ese sentido, no solo la defensa de los 24 segundos, sino después de cada tiro hacer un esfuerzo extra en las opciones de bloquear el rebote. Sé que te gusta poco destacar nombres propios en el rival, pero me gustaría preguntarte por Arteaga, un absoluto clásico de la LEP. Bueno, creo que en la Liga lo ha sido todo, creo que es un jugador referente en la pintura, creo que es un jugador que, por su experiencia y por su calidad, siempre ha hecho muy buenas temporadas en la Liga, y bueno, es verdad que no solo él es peligroso en Oviedo, no estaríamos locos si pensásemos en que solo hay que focalizar en él, pero es verdad que es un jugador que es capaz de cambiar la dinámica en un partido, porque, aparte de su talento en el poste bajo, cada vez ha ido teniendo más repercusión en otras opciones del juego, y bueno, es uno de los jugadores que nos preocupa, pero como te digo, no es el único. Bueno, pues muchas gracias y suerte para mañana. Muchas gracias.